Hola, me llamo Darío y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en este vídeo estaré haciendo un demo sobre el pedal de Strymon llamado Big Sky, que es uno de los mejores pedales en el mercado de Reeboks. El equipo que estoy usando hoy es mi Fender Stratocaster Custom Shop, yendo a mi pedalboard, y de mi pedalboard saliendo a este amplificador, que es un Fender Mustang. El Big Sky es un pedal muy versátil y que ofrece muchas posibilidades, y es por eso que estaré haciendo una serie de vídeos acerca de este pedal. El vídeo de hoy solo les quiero enseñar los 5 presets que más uso de este pedal. Así que si no lo conoces, te invito a conocerlo. La guitarra limpia y sin ningún efecto suena así. Encendemos nuestro primer efecto y suena así. Vamos a nuestro segundo preset Y suena así Y ahora vamos a nuestro tercer preset. La guitarra limpia y sin ningún efecto suena así. Vamos a nuestro cuarto preset Y suena así La guitarra limpia y sin ningún efecto suena así. Y suena así Y suena así La guitarra limpia y sin ningún efecto suena así. Y ahora podemos combinar alguno de ellos con un delay Para que suene más o menos así Para que suene más o menos así Y bueno, esto fue todo por esta semana Si te gustó por favor dale like Y no te olvides de compartirlo con tus amigos Y si es primera vez que ves uno de mis videos Por favor suscríbete Porque subo videos cada semana Haciendo covers, tutoriales, reviews y demos como estos Y muchísimas, muchísimas cosas más Así que, ¿qué esperas? ¡Suscríbete! Llamo a Darío Esto es Amor Eterno Project Y me quedo aquí tocando mi guitarra ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!